El Instituto Subcaliforniano de Cultura hizo la entrega de juguetes didácticos para la Biblioteca Pública, Maestro Justo Sierra, y la Biblioteca Central, Filemón C. Piñeda, con el propósito de ofrecer el servicio de ludoteca en ambas bibliotecas. En el evento estuvo presente la secretaria de CEPUIN, Paulina del Carmen García López, el profesor Simón Mendoza González, el director del Instituto Subcaliforniano de Cultura, Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, y el coordinador de bibliotecas en el estado, Ernesto Adams Ruiz, quienes hicieron la entrega de estos juguetes. Durante el acto, Adams Ruiz dijo esta entrega se enmarca en el aniversario 36 de la Biblioteca Central Filemón C. Piñeda, importante acontecimiento que da certeza del trabajo realizado desde su creación. Gracias al apoyo del licenciado Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, conseguimos que se aprobara un proyecto para abastecer de juguetes didácticos a las bibliotecas de las bibliotecas públicas. En este caso, fueron beneficiadas la Biblioteca Augusto Sierra y la Biblioteca Central Filemón C. Piñeda, son 40 juguetes didácticos, y todos ellos enfocados a la creación psicomotriz para desarrollar a los niños en movimiento, en energía, en el manejo de su cuerpo, y también algunos juegos que nos permiten conocer las reglas, porque para la convivencia necesitamos reglas o leyes. Entonces, estoy muy contento por esta aprobación del proyecto y porque además se concretizó, y vamos en el año que entra a trabajar con la Biblioteca de San Ignacio y la Biblioteca de Guerrero Negro. Ambas bibliotecas de La Paz recibieron 40 juguetes didácticos, lo que permitirá ofrecer este servicio de ludoteca con mejores instalaciones y equipamiento para las pequeñas y pequeños que acuden en compañía de sus padres. Las bibliotecas públicas son para disfrute de la ciudadanía, por lo que se les invita a visitar en sus horarios de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Como parte de las estrategias para implementar acciones que fomenten el gusto por la cultura en la juventud de la entidad, el director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, llevó a cabo la firma de convenio con Sandra Lili Herrera Nafaguchi, director estatal del Colegio Nacional de Profesional Técnica con Alep, y Carlos Antonio Acosta Lucero, coordinador de vinculación estatal. Durante el acto protocolario, el titular de este instituto comentó la importancia de realizar este tipo de acuerdos, ya que mediante la cultura se logra obtener un mejor desenvolvimiento educacional y qué mejor manera de ofrecer herramientas que pongan al alcance de las y los estudiantes de dicho plantel diferentes actividades artístico-culturales. Este convenio será de gran beneficio para la comunidad estudiantil de Conalep, ya que quien lo desee podrá realizar sus prácticas o servicios profesionales en cualquiera de los recintos culturales, agregó Caballero Gutiérrez. Finalmente, el servidor público agradeció a la directora de la institución educativa el apoyo y disposición, al tiempo que corroboró, seguirá trabajando de la mano con las dependencias gubernamentales y el sector educativo para lograr un mayor crecimiento en materia de cultura. Acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.